Hola, holi, ¿cómo estamos? Mi linda gente, sean bienvenidos a otro episodio más del canal. En esta ocasión estaremos revisando una vez más otros combatitos que tuvimos en cambio en el stream del día de ayer. Combatitos bastante buenos que demuestran un poco el control del equipo que tienen sobre algunos arquetipos comunes. Me da el complace anunciar también que el código de préstamo del equipo ya estará finalmente mañana a disposición. Un episodio rankeado habitual con el código de préstamo incluido. Para que ustedes también ya le puedan dar su rodaje respectivo al equipo dentro del juego. Es un equipo que tiene bastantes opciones, Necrozma Gato, es un excelente Pokémon que responde sorpresivamente a muchos escenarios. Entonces se lo siente bastante consistente, bastante, bastante consistente. Hay cosillas que inclusive a mí no me ha dejado sorprender en los juegos de rankeado de qué tanto aguante tiene este animalito. Qué tan bien balancea ese concepto de ofensiva y defensiva a su vez. Entonces antes de pasar a mostrar los combatitos, vamos a tener la pregunta del día como de costumbre. ¿Qué dice? ¿Qué les gustaría ver en un remake de Sinnoh? En lo personal, algo que me gustaría que mantengan es... No sé si ustedes recuerdan, los que hayan jugado Diamante, Perl y Platino. Había un... no como minijuego, sino una característica del juego mismo que te permitía como que minar. O sea, te ibas por debajo de la tierra. Te ibas al underground y podrías estar minando ahí. No sé, era un jueguito que me llamaba mucho la atención, que me gustaba bastante porque te permitía obtener objetos, te permitía obtener fósiles. Entre un poco de cosillas útiles que, si bien es cierto, se las podría conseguir de una manera más simple. El pequeño hecho de poderlas conseguir de esa manera sorpresa, porque nunca sabías qué esperar, es algo bastante agradable y que me gustaba mucho. Y pues pasaba horas y horas y horas a veces en ese minijuego. Entonces, creo que esta sería una de las cosillas que me gustaría que conservaran de Sinnoh. Y bueno, si vamos por Platinum en cambio, no me disgustaría en lo absoluto que incluyeran pues el modo de Battle Frontier que también tuvieron allí. Entonces, está eso. Así que ustedes díganme, ¿qué les gustaría ver en un remake de Sinnoh? Déjenme los en la caja de comentarios. Dicho eso pues chicos, entonces los dejo aquí con el pequeño Maura y el pequeño Quaxer y Fungus allí. Este, nos despedimos para dejarles paso a los combatitos del día de ayer. De los mejores combatitos que tuvimos hasta ahora con el equipo, se los dejo allí en este momento. Entonces, que tengan un lindo día y nos estamos viendo mañana con el código de presa con el equipo. Se los quiere, manténganse sanitos. Pero ofensiva como en juegos lentos, puedes hacer algo bastante bien con Palkia. Tenemos Master G-Max, son 9.48. Hablando de Dialga. Hablando de Dialga. Vamos entonces, Pory. Pory Thundrus creo que estaría bien. El único tema es que hay Grims. Si hay Grims en un arquetipo de Dialga, hay una de dos opciones o ambas. Y eso significa... Eso significa... Scary Face y Screens. No, Scary Face o Screens o ambas. Entonces, si yo mando al patito para entrar a la Eer Impulse, como que quedamos en lo mismo que nada. Igualmente creo que vamos a abrir todo en Dupory. Dejarlo más al Necrozma y Orchard en el back. No creo que la Tortuguita nos acompañe aquí. Creo que estamos bien así. Spooder, así es. Mister O'Regar a los puestos 200 Slader. Excelente trabajo, Maximiliano. Muy bien. A ver qué se hace. Él tiene que elegir también cómo optar. Porque no es que tenga muchas opciones fáciles para entrarle al equipo por igual. Entonces, como que los dos estamos en la misma situación. Ahora, volviendo por acá. Cómo cambiamos la imagen. Sí, telestream. Claro que no tengo cómo desde aquí. De todas maneras. Y... No, no tengo cómo cambiarlas acá. Tan, 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 tan. Palkia Grimm o Palkia Wims. Palkia Wims. Wims es una opción superior para Palkia. Porque puedes desarrollar ese hobby pero ofensiva con el Palkia, este... Que haga... Con el... Con el Wims, perdón. Que haga Telwin. Entonces... Esa es una manera de hacerlo. Palkia Wims por ese lado superior. Aunque no descarto por ahí algún Scuddy Face Grimm tampoco. Venga, pues entonces... Patito Grimm para Patito Tondrus. Saludos familia. ¿Cómo estás? Kevin, ¿qué tal? Paran, pan, 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 pan. Dale refresh a esto de acá. Muy bien. Entonces... ¿Cómo le entramos aquí? No quisiera acelerar juego innecesariamente con el Tondrus. No quiero descartar la opción de un Pori gigante. Cual sería muy trágico. Déjenme ver algo, de hecho, antes de ir por eso. Ya se buceó en Special. Tengo un ataque físico. Entonces no debería ser tan malo. Sabes que día... El Tondrus tampoco se gana mucho aquí. Vamos a mandar al Necrogato. Necrogato y... Eating Pulse de Pan, no más al Pori. Porque no hay mucho que se pueda hacer. No anunciaron nada de Poké. No anunciaron nada de Poké. Eso probablemente no lo vamos a hacer la siguiente semana. Porque... No sé, como que tiene un poquito de sentido. Próxima semana es el aniversario de Poké. Entonces... Oh, genial. Falplay. Bueno, se lo activó el gato. Obrigado, amigo. Vosé un amigo. Es un daño bastante grande el que nos llevamos igualmente. Pero... Me sirve. Me sirve. Hasta el 27. Así es. A ver. Tengo un segundo en lo que edito. El título del stream. Sería... Ranqueado al top 100. Master Valdir. Pokémon. VGC 21. Series 8. Y listo. Ya está actualizado. Sí. Ya está actualizado el título del stream. Entonces... Ahí ayúdame compartiendo otra vez. Chicos. Ahora sí. Vamos a ver qué hacemos por acá. En serio. Quiero posicionar al Urge aquí. Creo que sería lo más apropiado. Posicionar al Urge. Protegerlo más ese turno. Aventar al... Y quitar al patito aquí. A ver. Y qué se hace. Por ejemplo. Que el pecho frío de este equipo es el dinosaur. Lo es. Lo es. Ahora que lo pienso. Desde el P2. Te puede dar cuenta si el turno es a Solve o no. Sí, ¿no? Por el download. Buena observación, Santi. Venga su livestream acá. Hasio. ¿Qué tal, Misery? ¿Qué tal el precio del stream? Algo te llamó la atención. Que fangirliando un buen tiempo por el... ¿Cómo es? Que fangirliando un buen tiempo por el... Por el Splatoon. Por el salmóncito que operación en el Splatoon. Y también por el... El Zelda Skyward Sword. Nunca he jugado a Zelda Skyward Sword. Entonces, apenas lo tenga ese en la mano. Seguro viene acá a stream. Porque será literalmente una primera experiencia. Ya que nunca he jugado ese jueguito. De todas las series de Zelda. Ese es uno de los pocos. Porque creo que son dos nomás los que se me han escapado. Que no he contado. Que no he jugado. Ya que... Bueno. En el entonces que yo tenía mi Wii. Y todo lo demás. Tuvo una... Tuvo un trágico final mi Wii. Ok. En serio que espero que el gato sí logre bajárselo de Sunstrike a este animalito. Pero no creo que vaya a llegar. Sí. Déjenme ver qué pasa para seguirles contando. Si no llega, creo que nos funaron al gato aquí. Venga, pues el Sunstrike. Y... Sí llegó. Uf, ok. Eso es muy grande. Este... Como les estaba diciendo. Yo nunca jugué Skyward Sword. Porque mi Wii tuvo un trágico final. Yo siempre la tenía en una mesita. Y aquí está el Wii. En un momento dado. No sé. Creo que estaba jugando con un control de Gamecube. Y... No sé. Estaba de mañana. Estaba jugando unas partiditas de un juego llamado GoldenEye. Que jugaba ahí. Es un shooter. El remake del GoldenEye de 64. Más como que lo mismo. Pero por ahí va. Entonces... Estaba conectado a estos juegos de control de Gamecube. Y tuve que atender una llamada. Salí corriendo. Tiré del cable. Y pues la Switch... Cayó. Murió. Y bueno. Se ha hecho. Se sostuvo bien. De alguna forma. Sí se sostuvo por un ratito. Pero... Pero... Luego simplemente... Dejó de funcionar. Entonces se le murió al lector. Y comprar los lectores de esas cositas. Como que si es tantito caro. Entonces a la final nunca lo termina haciendo. Y ahí tengo el bloquecito. La Switch todavía. Que si lo arreglo el lector. Pues bueno. Y corre. Entonces justo murió. Un par de... Semanas fue. De hecho no te hay que salir al Skyward Sword. Y por eso nunca jugué a Skyward Sword. Así que esa sería una primera experiencia. Dice... Enhorabuena pues que si hayas logrado alcanzar la meta amigo. Mister que piensas de que Hydreigon en el desafío Latam. Feliz. Feliz de la vida. Hydreigon es de mis poques favoritos. Como ya muchos lo saben. Entonces. Agradecido con el chico. Pues que haya logrado pilotear el Hydreigon hasta el top. Es una opción muy interesante. Sí eh. Una opción muy interesante. Nunca uno no estaría pensando tanto en un Hydreigon. Como para ganar un torneito. No un torneito así al menos. Entonces. Muy curiosa opción. La verdad es que no me agrada mucho maxear aquí al gato. Pero. Creo que al menos así si sostengo el turno contra el Dialga. Porque quiero sostener el turno. Un turno adicional para poderle tirar a Grimpulse. Pues en los siguientes turnos al Dialga con el patito. Y sacarle juegos ahí. Soy el mismo ejemplo de lo que era el Mister. Contratitos cambios en la series. Nunca había jugado FGS Series 4. Y cada cambio después. Puede adaptarme un formato. Puedes llegar a Master. A veces dejo de jugar un tiempo por lo mismo. Chale. Si es un poco raro todos los cambios que hay. Y como he dicho. No es algo tan agradable para los jugadores nuevos. Que sin duda alguna pues puede costar tantito. Soy 17 de mes y no he podido llegar a Master. Me siento manco la verdad. No chicos. No vayan por esa ruta. Consideren que es un cambio de series. Una series que es enteramente diferente. Todavía hay mucha información que tienen que conseguir. Especialmente si son nuevos. Entonces es natural que llegar a Master. Esta temporada se les dificulte. No se sientan mal por ello. Muchos jugadores veteranos incluso están pasando por esta misma etapa. Es algo similar. Pero con la Switch no. Hola Juanchi. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal Jürgen? Te perdiste el Nintendo Direct Feature. La sopita. Estuve aquí como ya no nos la sopita. Estuvimos pasando un retito agradable. Fangirliando por los jueguitos que se vienen. Y bueno. Pues ahora sí estamos rankeando. ¿Qué tal Jürgen? ¿Todo bien? Yo he visto que solo tengo dos meses para jugar con mi Lele. Estoy actualizando mi team con Cali. Lele disculpe. Está bien. No hay problema amigo. No hay problema. De hecho no es malo. Porque Lele podría estar reviviendo también en Series 7. Algo. Lo único bueno y rescatable de todos estos cambios de Series. Es que muchas veces que existen estos cambios. Muchas veces que existen todos estos cambios. Algunas cosas que ustedes descubrieron en una serie después. Lo pueden adaptar a una serie anterior. Entonces. Descuida que Lele podría estar funcionando otra vez. ¿Qué no vamos a sacar a un Juanchi? Pues. Van a sacar. Una versión port de Skyward Sword. Un jueguito de Zelda de Skyward Sword que venía en el Wii. Van a sacar Splatoon 3. Van a sacar una actualización para. De una actualización de temática de Mario para Animal Crossing. Adicionalmente. ¿Qué más? ¿Qué más fue interesante? Van a sacar Fall Guys también para Switch. Y. Van a sacar una versión física del juego Hades. Para Switch también. De tal forma que. Bueno. Tiene como que un Art Book igual por el estilo que es muy muy bonito. Ese sí lo voy a estar comprando. Porque quiero darle de su regalo a Lisa. Se fangirlea durísimo con esos dioses griegos de Hades. Y bien. En persona me gusta el juego. Así que es la excusa perfecta para tenerlo en Switch también. Y quién sabe. ¿No? Estar Chile acá también con ustedes chicos. Una versión apocalíptica de Splatoon. Donde un salmoncito chiquito se ganó mi corazón. Yo quiero ese salmoncito. Lo necesito en mi vida. Si hay un peluche ese salmoncito. Lo necesito ya. Y bueno. Creo que ya ganamos este juego. ¿No? Sí. Está un dielguita triste ahí nomás. Vamos a entrarle Rockstar. Porque no hay mucho que hacer. Y a seguir lo carcomiendo. Y ir impulso más. El meta sería el mismo. Que antes de terminaría la serie 7. O cambiaría algo. Probablemente algunos conceptos. Ay. Qué linda es la animación de Road of Time. Algunos conceptos que antes se habían visto. Probablemente los veamos ahora por acá. Entonces. En ese aspecto. Sí podría ser un poquito diferente. Algunas personas tratarán de reinventarse. Donde quedó la serie pasada. Otros tratarán de tomar las series nuevas. Así como que fuera un inicio nuevo. Entonces. Habrá un poquito de las dos cosas. Y como digo. Habrán personas que también traten de controlar. Bueno. De controlar. De adaptar. Más bien. Formaciones de esta series. A la nueva. O sea. Ahora sí le podemos aventar a Airquake. No más esta cosita. Ya es seguro. Porque el animalito. Eso está pues. A menos. 4. Así que podemos tranquilamente. Aventarle el Ir Impulse aquí. Airquake. Ir Impulse. Y quedamos en lo mismo. Oli, oli. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal galito? Changos a la final. Dice. Genial. Vamos Changos. Estuvimos aquí en stream. Hace un rato. Viendo el directo. Con la sopita. ¿Eres weakness? No, no es weakness. Pobrecito. Dialga. Está menos 6. ¿Ves? Yo les he dicho chicos. Bory es una de las peores cosas que le puede pasar a Dialga. Por eso. Le sostiene demasiado feo el juego. Entonces. Aquí aventar el Airquake. Nomás resultó que no era weakness. Ya no hay ni para cómo disminuirle. De más Ir Impulse. Y el Shadow Book. Airquake. GG. Tomen. Presito chicos. Es increíble el aguante que tiene el gato. Eso es Life Orb. La Dialga. Está menos 6. Está como en 10% el gato. Y ni así se lo llevó. Y griteó al Pory. Griteó al Pory el gato. Qué mal llevado. Benditos patitos son muy buenos. Así que sí. Dialga ya. Por favor. P2 es el único que debería aprender Ir Impulse. P2 es el único que debería aprender Ir Impulse. En efecto. Qué gran Poké. Veamos que sí. Jack de 2633. Solgaleus más sencillo de manejar. Necrozman lo tienes que asistir. Básicamente. Básicamente. Ah. Ah. Vamos Kyger. Tenemos Tornogre con LX. Cinder. Con Perro y Cinder. Ambos Cartana. Perro y Cinder. Wow. En serio. Qué extraño un LX. Aquí me encantaría tener a LX. No puedo quejar. La verdad. El Binosaur al menos hizo lo suyo. En el juego anterior. Pero de verdad. No usé un LX aquí. Amíster. ¿Cómo estás? Todo bien, Piero. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu miércoles? Cerro de consulta. Recomendamos a Solves Entei o Google Entei. Considerando que ya tengo a un Snart User en el equipo. No lo definiría tanto por eso. Sino más bien por qué utilidad quieres en el Entei. O sea, ¿te da problemas a Mungus? Si la respuesta es sí. Y no tienes como opciones que realmente controlen eso. O vencido de efecto un Binudon. Entonces puedes considerar el Entei con los Goggles. Este es un macho bastante feo. El Cidrex cambia un poquito el panorama de las cosas. Vamos a tratar de ver el juego de Pobriton. Voy a ir Torkulito en el back. Y Necrogato. Si perdemos a Torkul temprano, el perro nos gana el juego de lleno. No me gusta el matchup, chicos. No me gusta el matchup. No me gusta el matchup. Vamos a ver qué se hace. Jack. Jack te... Este chico a ver con qué W. Un juego bastante interesante del Tornogre que tiene ahí. Ya, Tornogre, ok. Está bien, está bien. Tornogre estándar, supongo que no es tan malo. Bueno, me voy a asumir que él solamente quiere buscar la opción de él. Quiero hacer. A ver. Tiene... O se da directamente al Tont o se va al Tailwind. En serio, no debe irse por el Tailwind porque tiene un Porygon 2 en el frente. Yo de verdad quiero aventármelo con el Max Lining de una vez. Pero Max Lining y TR debería estar ok. La otra opción es mandar a la Tortuguita. Como para minimizar un poco el daño. Pero creo que quedamos en las mismas. Así es que el Kyber se hace gigante. Entonces pierde un poquito de sentido la jugada. Vamos a hacer colito. Tornwater Spout. Sí, creo que esa sería la jugada. Eso o Torngeiser. Una de dos. No descarto incluso el Torn Protect. Porque la ballena se siente un poco desprotegida en esta situación. Entonces, él tiene que ver cómo jugársela aquí. Tiene que ver cómo jugársela. Cómo tratar de replantear una situación neutral a su juego. No me agrada es la idea de mandar al Torcolito así nada más. Porque hay un ferro en el back al cual hay que darle atención. Entonces, tanto el ferro no desaparece que el Torcolito no puede caer. Si el Torcolito cae antes de eso, vamos a tener seguidos problemas en el 8. Y claro, el Kyber solamente se protege. Entonces, su jugada es Stunt Protected. En el siguiente Stunt Geiser. Ok, entendido. Entendido. No, me hicieron enojar a Torcolito. Venga su Lightning entonces. Un pequeño chip acá. Puedo tratar despejar al Tondrus en esta ocasión. Como que aprovechar un poquito más el turno. Pero, no sé. No creo que haya sido como que la jugada más óptima. La que acabo de tomar aquí. Igualmente no me molesta mucho. O eso quisiera creer. Ya nomás el Pory ahora sí. Queremos conservar a la Tortuguita en el back para resetear el flima al rato. Ya que este Kyber va a hacerse gigante. Eso o lo cambio. Es un E2. Algo que pude haber optado aquí también sería el Heat Wave y Lightning. Pero es un poquito arriesgado. Claro, el Kyber se va a quedar quizás a ser gigante. Probablemente incluso opte por el Hailstorm en lugar del... ...Del Geyser en ese turno. Ya. Y viene la Vallenita gigante. Al menos ya está gastando su Max también. Lo cual me sirve. Y ahí está el Treadwind. Pero el Tornadus ahora debe preocuparse también en el Pato. Y viene el Geyser hacia el Slot D. La Tortuguita. Ya. Entonces viene el Lightning hacia allá. Buen daño igualmente hacia la Ballena. Tengo una pequeña jugada en mente. Pero no estoy seguro que valga la pena. En serio quiero conservar al Torkoal de atrás. Aventarme el Lairstream. Y creo que el Lairstream sería apropiado aquí. También echarme el Tornadus sería bastante agradable. Porque no sé qué otras opciones tenga él en el back. Eso es todo un poquito preocupante aún. No descarto incluso que la Vallenita opte por un Max Garde en este turno. Porque bueno. Creo que el Lairstream sí ha notado que le estaba prestando bastante atención al Slot del Kyger. Entonces podría estar aprovechando este turno en ello. Vamos a Lightning y Shaddle de este Slot acá. Digamos qué pasa. Creo que la Vallenita se protege. No, de hecho lo retira. Lo cual es interesante. Y ahí está el Ferdurn. Ok. Quiere sentirse con el Ferdurn temprano. Ya, se va a poner el Geyser en el Slot de... Tondrus. No, Pori. Ok. Ya, planeaba despejar al Pori entonces en este turno con ello. Diagos. Le voy a aventarmele nomás al Kyber. Ya la Vallenita no existiría en este momento. Y todo el mundo sería mucho más feliz. Entonces, obligado a matar a Torcolito como clickbait nada más para el Kyber. En lo que lo trato de despejar con el Tondrus. Y dejo al Ferro en el back para el 1v1. Vamos al Torcol como clickbait nada más. Sí, era Airstream. Era Airstream en el Slot del Kyber. Pero esperaba que lo protegiera porque... Él debería haber notado que le ha estado dando bastante atención a ese Slot. Entonces, como que tenía un poquito más de prioridad. Pero, ok. Venga nomás entonces esto acá y el Necrogato por acá. ¿Qué quiere hacer Torcolito? No, que quiere hacer Ferro, perdón. Atrás soy este que puede estarme preocupando de un Cinderace. O que tengo una situación de Cinderace. O una situación de Eleki. Entonces, es una de dos. Se Ruptle con Lando y lo puse a más tres. ¿Qué pasó? Lo tenía que ser un Tondrus. Pobrecito. Oh, rayos. Eso sí es un poquito feo. Viene por el Geyser. Vamos a la Tortuga. Tortuga, Tortuga, Tortuga. Ya, muy bien. Eso me sirve. Igualmente es bastante daño el que se lleva, pero me sirve. Ahora atrás están... ¿Quién es? Aquí la ballenita cae. Entonces, tradeamos bastante bien. Lo único que no me disgusta mucho es que... Al menos el Torcolito sigue sano por el Ferro. Un solo Heat Wave y ese Ferro explota. Así que conservar el Torcolito. Y se va por Body Press, lo cual está bien, supongo. Punk. Dice Mistral, ¿cuál crees que es el Pokémon más feo a su parecer? ¿Recuerdan ese pescadito de... Creo que era sexta generación. Bruxdish. Un pescadito psíquico. Que tenía una habilidad a prueba de... Prioridades, si es que bien recuerdo. Dazzle, creo que se llamaba. Ah, hola, Cinderace. Ok. Bueno, Cinderace... Cinderace no nos despeja de paro. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Estamos en lluvia. Incluso así sea el Life Orb no debería despejarnos. Entonces yo creo que seguro aventarnos el Airquake y... Voy a echarle Slot. En el peor de los casos... Ya vamos, ya tú puedes. Ah, lo falló. Bueno, igualmente estábamos en lluvia, así que es indiferente. Sáquese aquí Sin Race. Es de séptima. Ah, es de séptima. Sexta generación, entonces, ¿cuál fue? A ver, quinta fue Junova. Sexta fue Kalos. Ah, sí, 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 séptima. Era séptima. El pescadito Bruxish. Era Sol y Luna. Yo juraba la vida que era este... ¿Cómo es? Yo juraba la vida que era... El animalito ese era de sexta. Pero, ok. Es de séptima. Pero bueno, ese creo que sería el Pokémon más feo. No sé, es raro de verlo. ¿Eso o Stunfisk? Aunque Stunfisk me da risa, al menos. Es bonito en su manera propia. Y ya. Ahora, dime tu Tornadoos. ¿Qué quieres hacer? La tortuguita creo que le puede ir al Bodypress. Incluso si sea más seis ese ferro. Entonces. Venga, su Focus no más al gato. Y lo despejamos. Edwin Ferretron, muchachos. Edwin Ferretron. Venga, el World Church por acá. ¿Era Sash? Sí, sí era Sash. Joel Picado dice. Quiero usar a Cradon en competitivo. Pero no sé cómo usarlo. No sé si será viable. Diría que te esperes a Series 7. Ahorita, al menos en esta serie, no te recomiendo usar a Cradon. Espérate nomás a la siguiente Series. A Series 9, perdón. La costumbre. Y el Pokémon más lindo probablemente que entre Milotic, Hatterin o... Milotic, Hatterin, Finiolele. Que entre una de ellas. ¿Alguien más piensa que Picurchin es feo? No, Picurchin es hermosísimo. Está hecho por los mismísimos dioses griegos. ¿Míster algún Pokémon que deteste al punto de no usarlo? La verdad es que no. Todo Poké me agrada en su manera propia. No creo que tenga un Poké, sí, como tal. Que deteste. Al punto de no usarlo. Movimiento, sí. Ally Switch. Por ahí Sleep Powder, mención honorable. Pero Poké como tal, no. Poké como tal. Bueno, no tenemos nada que hacer hasta que la Tortuita entre limpia. Así que Perron sigue haciendo tú lo tuyo. Sigue haciendo Iron Defense. Nada más presuélete un tantito que tengo que... Tengo que atender cosas, perro. Así que muévela. ¿No odias al Smeargle, profe? No. No odio a Smeargle. No odio a Smeargle. Me parece que era un Poké muy molestoso. Pero no tanto al punto de no odiarlo como para no usarlo. Yo también uso Smeargle. El tema es que yo nunca lo utilicé con Dark Void. Nunca utilicé con Void. La Follow Me era fake o Crafty Shield. Wiger. Era todo lo que sentía necesarios. Si no era Crafty Shield, era Spike Shield. Nunca me han gustado las estrategias que dependen de un Sleep Powder. o de alguna cosilla como... No sé. Que te duerman, pero tienes como que la precisión ahí que no puede salir. O sea, la precisión es baja. Caso al Andrew, solo quiero tirarle hielo. Y pues funaron a Necrozma. Yo a Chansey y Hitmonton. Oh, vaya. Ya, entonces aquí vamos a hacer algo, chat. Aquí vamos a hacer algo. Yo creí que nunca sería él y al final resultó que sí. Ray Rock es el ejemplo más vivo de eso. Si tú me preguntas a mí en algún punto de BGC donde Ray Rock llegara a ser viable o no, lo mismo aplica para Ray y Shield. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? En el 2020 Ray Rock y Ray Y Shield van a ganar torneos grandes. Te diría que estabas loco. Pero pasó. Pasó. Entonces, si hay unos animalitos a los cuales yo diría eso, serían esos dos. Y es irónico porque yo terminé usando Ray y lo terminé piloteando en el top 16 de la última players. Y que hubiese ido más lejos, cierto señor pingüino, hubiese tomado el cal correcto. Pero no, vamos a ponerle Iron Head al animalito este. Vamos, Torcolito. Tú sí tanqueas eso. Tú tienes una defensa grande. Uf, a duras penas. Qué grande, qué campeón. Entonces, el yaón aquí solamente es para evitar que en el peor de los casos fallamos el Heat Wave. No queremos esperar que el juego se pierda porque el Torcol falló el Heat Wave. Entonces, vamos a ir a la segura. Ahora sí, pues ya. Protect acá. Y todos felices. Ahí el siguiente turno ya le llevamos el Heat Wave y se acabó. Ah, sí. Ray Y Shield. Hay que hacer con Ray Y. Ese sí quedó hasta ahí nomás. Creo que todos los Ray Y han sido viables en esta series menos Ray Y. Ray Y es el único que no ha tenido un solo resultado. Bueno. No le ha pegado a una, como dirán por allá. Ok, entonces el Torcolito tiene que fallar dos Heat Wave como mínimo para que el combate se pierda. Se venga el Protect nomás. No, de hecho la condición aquí es que el Torcol falla un Heat Wave y el Ferroprong se respierte turno uno y gana el Espita y al Torcol. Bueno, esa sería la condición de juego. Entonces hay como que un, a ver, es 30, 0.30 por 0.20, que creo que la precisión de Heat Wave era 90. No, era 90, era 90. Entonces 0.30 por 0.10. Y luego el 0.5 del Speed Tide. Entonces es una probabilidad bastante baja, pero eso es VGC. Así que ahí esperense, pues, ¿no? Entonces venga el Heat Wave acá. Vamos Torcolito. ¿Qué dicen? No falla. Recuerden el dragón de tres cabezas de los Ray Y. Sí, tal cual. Ray Y es el Chikorita de los legendarios. No, no lo funen a Chikorita. Chikorita es bonito. Torcolito. Ya, entonces ahí nos va a doler el Iron Barbs. Eso está bien. Vamos Torcolito, tú puedes. Y sigue Mimido. Ok. Y sí lo conectó. Ok, campeón. Perri Torcolito. Y se fue. Esa era toda la condición de juego. No importa que esa cosita se ponga a más 6. Torcolito va a decir, yo te tanqueo el Body Press, así que venga mi pato. Te pongo a Mimir y luego te quemo. Un grande Torcolito. En serio, a mí me gusta mucho el Torcol en ese equipo. El Vinosaur no, pero el Torcol sí. Y nos terminamos los 3D, chicos. Nos terminamos los 3D. Vamos a ver en dónde quedamos esta noche. Pobre cosita. Descubrieron los viajes en temporadas. Pibas, ay, amigo, por fin regrese con mi ex. Los pibes, mister. Póngale Kors a Ray y Rock. Tal cual, tal cual. Te lo juro. Con Kors, ese Ray llegaba al top 4. Con Kors llegaba al top 4 ese Ray. Qué mal. Pero míralo, míralo al pana. Míralo al pana a correr. ¿Cómo te puede impresionar más el salmón que la Torre Eiffel de cabeza? Es que es un salmón chiquito. Es un mundo apocalíptico. Es un salmón chiquito, está bello. Puede ser una mascota. Yo quiero una mascota, sí. ¿Por qué no tengo un salmón chiquito de mascota? Puede ser que hubo un apocalipsis zombie en el mundo de los Inklings y a ti te preocupa el salmón. Por supuesto, sobrevivió.